Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 21 de mayo del 2015. Los anuncios importantes, pues el día de ayer, ya en horas de la noche en la superintendencia financiera, se tuvo la información o el comunicado oficial por parte de Pacific Rubiales, en la que le está aconsejando a sus accionistas aceptar la oferta que realizó Grupo Alfa y su asociado Harbour. Básicamente, los lineamientos son los siguientes. El precio de la acción es de 6 dólares con 50 centavos. Estos son dólares canadienses. Si ustedes hacen el tipo de cambio a los cierres del día de ayer, más o menos les da un equivalente en 13.264 pesos colombianos. La siguiente parte que debe realizarse en este negocio es entonces la convocatoria a una asamblea extraordinaria de accionistas. En teoría, esto se realizaría a comienzos de julio y si se aprueba esta transacción por parte de los accionistas, entonces en el tercer trimestre de este año sería la negociación. Más adelante, Andrés les dará un poco más de detalles. Lo segundo interesante que hay es que ya se firmó el acuerdo de intercambio tributario Colombia-Estados Unidos en la que se oficializa que todos los 30 de septiembre ambos países van a compartir información y la DIAM va a conocer cuáles son los activos que tienen los colombianos en los Estados Unidos y tendrá actualización, como les dije, de manera anual. Así que hay que hacerle seguimiento a esto, sobre todo para los clientes nuestros que tienen activos en el exterior y que estén informados sobre este tema. En México, dos anuncios importantes. Una firma consultora estimó que el potencial de este país en crudos de no tan alta calidad, es decir, que tal vez necesiten temas de fracking o alguna tecnología un poco más avanzada para hacer la extracción, esta firma consultora dice que en México hay cerca de 14 mil millones de barriles de crudo que pueden extraer en tierra firme, básicamente. Y este es un llamado para la tercera ronda que se está haciendo en México, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a ubicar, pero cuyos documentos ya están empezando a ser conocidos. Lo otro interesante que ustedes deben saber es que México no está explotando esto todavía mucho. El 80% de la producción de crudo mexicano es de aguas someras, eso básicamente es en el Golfo de México, pero no a alta profundidad, sino más bien a poca profundidad. Lo segundo es que los analistas están viendo la dinámica de su mercado cambiario un poco muy presionada al alza y estiman que probablemente el Banco Central va a empezar a hacer intervenciones en este mercado. En Brasil continúan los ajustes fiscales, unas medidas adicionales para incrementar impuestos. A la banca brasileña afectó la dinámica del mercado accionario el día de ayer de manera importante. En China, un índice preliminar de HSBC sobre la actividad manufacturera mostró que por tercer mes consecutivo tendría contracción este sector. Y, pues, básicamente lo que nos está señalando es que las autoridades económicas en China tendrían que hacer mayores estímulos. Eso ha tenido un impacto en el mercado accionario positivo por la especulación de que esto pueda estar sucediendo o pueda suceder. En Europa, recordamos lo que se manifestó ayer. 5 de junio, Grecia tiene un pago al Fondo Monetario Internacional. Hoy no hay dinero con el cual pueda honrar eso. Si los acreedores no le ayudan más a Grecia, ese 5 de junio muy probablemente tendría un incumplimiento en el pago a este acreedor, pues, al Fondo Monetario Internacional. Y, pues, básicamente lo que ha dicho el ministro de Finanzas Griego es que ellos van a priorizar los pagos a sus trabajadores en vez de sus acreedores. Segundo tema importante, le preguntaron al ministro de Finanzas Alemán si sería capaz de decir lo mismo que en el 2012. ¿Qué le consultaron? Que si Grecia va a incumplir. Lo que dijo él en el 2012 es que no, nunca va a incumplir. Y en esta situación, nuevamente le vuelven a preguntar lo mismo y él dice, no estoy en condiciones de volver a confirmar eso que dije previamente. Es decir, ya no es tan fácil que Grecia pueda mantenerse con sus recursos y tampoco es tan fácil que los acreedores le ayuden como tal. Y desde el punto de vista económico, en Europa se vio una desaceleración también en el indicador PMI, pero es una desaceleración leve. Continua va mostrando una buena dinámica de la economía europea y sobre todo han destacado los medios de información que se vio una aceleración en el componente de empleo. En Estados Unidos, lo importante obviamente fue el día de ayer las minutas. De una vez la conclusión de minutas. Los miembros de la FED no han descartado del todo que pueda haber incremento en junio, pero lo más importante es que la mayoría considera muy poco probable que en junio se incremente la tasa de interés. Entonces, ese es el mensaje más importante que vimos nosotros en las minutas. Casi en nuestro concepto es una confirmación que en junio no habrá ajuste de tasas. Mantenemos por ahora la expectativa en septiembre, pero vamos a reevaluarla ya con la revisión de crecimiento del primer trimestre de este año. Toca ver qué tanta contracción efectivamente se da y con los indicadores que estamos conociendo en estos meses acerca de dinámica económica del segundo trimestre que los analistas siguen pensando que es positivo. Está en niveles del 2% o superior. Pero algunos modelos de la Reserva Federal están sugiriendo que puede ser muy débil y con eso podríamos tal vez, ya conociendo esos datos, modificar esa expectativa de septiembre y pasarla a diciembre. Pero por ahora tenemos septiembre como la fecha, digamos, establecida, primer incremento. Y la segunda noticia es que cuatro bancos internacionales fueron sancionados por manipulación de divisas. ¿Qué tenían ellos? Lenguaje cifrado para manipular mercado y también los chats que no son de acceso general sino muy exclusivo donde también planteaban este tipo de estrategias. Esto generó que Citigroup, JP Morgan, Barclays y el UBS fueran sancionados con cerca de 6 billones de dólares en total por manipulación en el mercado de divisas. En las noticias del día de hoy queremos destacar que nuevamente el índice de subsidios al desempleo, más bien o las solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos están en un nivel muy bajo. Esto quiere decir que el mercado laboral continuaría muy fuerte y avanzando en los Estados Unidos. Estamos esperando ya más adelante, hacia las 9 de la mañana, un indicador importante que es el de ventas de vivienda usada. Hay que estar viendo esto. Previamente en esta semana conocimos un repunte importante en un indicador del mercado inmobiliario que había generado presiones en el mercado de renta fía. Con relación a los mercados accionarios, el día de hoy tenemos Asia avanzando básicamente por especulación de que China tiene que hacer más cosas para impulsar crecimiento. Europa ha afectado obviamente por el tema de las negociaciones de Grecia que están estancadas y en Estados Unidos hubo un anuncio sobre Yahoo. Recuerden que ellos van a escindir su participación en Alibaba y eso les había dado valor. Lo que están diciendo básicamente es que hay un tema tributario que los va a afectar. Eso es todo por el momento. Los dejamos con Agustín. Bien, el día de ayer el mercado continúa sobre esa zona de congestión entre 1.350 y 1.400 puntos. Importante destacar que prácticamente todos los sectores que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia presentaron retrocesos. El grupo que mejor reaccionó fue el de energía y digamos que aquí está jalonado principalmente por el comportamiento que vimos sobre la acción de pacíficos rubiales en la jornada anterior. De esta manera, digamos que nuestra recomendación continúa siendo la misma, mantener la cautela mientras se consolida la ruptura de este rango en el corto plazo. La acción que más subió ayer, como ya lo manifesté, fue pacíficos rubiales. Les recuerdo, ayer estaba el rumor y ya reiterada la noticia que ya les comentará Andrés enseguida en lo que tiene que ver con pacíficos rubiales, pero nuestra recomendación ahí para los inversionistas de largo plazo tiene más que ver con el potencial de valorización que le vemos sobre la misma acción y la recomendación continúa siendo neutral, más ahora cuando digamos que la reexpresión de la divisa es lo que marca el potencial valorización de esta acción o desvalorización de la misma. La acción que más cayó ayer fue Grupo Sura y aquí bien interesante ver cómo aunque se mantiene el canal lateral, digamos que está respetando la parte baja del rango sobre los 34 mil pesos. Hay que monitorearlo porque la ruptura de esta zona a la baja nos podría llevar hasta la zona baja de los 32 mil, entonces hay que tener mucha cautela sobre la acción. Por ahora pensaríamos que no se va a presentar mayor volatilidad en esta especial igual que en las otras que han compuesto el índice, pero también es importante destacar que el momento, digamos, de inicio de una nueva tendencia podría ya empezar a ser la próxima semana. Aquí voy a pasar rápidamente por las posiciones cortas que se han observado en nuestras acciones o las acciones que se transan en Colombia mejor, en el mercado internacional y aquí diríamos que en el sector petrolero se muestran reducciones de posiciones cortas, en el sector financiero lo que se ve de manera general son un aumento de posiciones cortas. Buenos días, varios anuncios relevantes para la jornada de hoy en el mercado accionario. Antes de entrar puntualmente al tema de Pacific Rubiales, queremos también destacar un anuncio que hizo el ministro de Hacienda a través de su cuenta de Twitter, donde indica que presentará, y se está preparando en este momento la defensa para el caso Isagen, presentarán un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para levantar las medidas cautelares que prohíben la venta. No consideramos que este procedimiento se surta tan fácilmente, dado que precisamente el Consejo de Estado estableció estas medidas cautelares con el propósito de evitar afectaciones a los bienes públicos. Desde esta perspectiva, el análisis más cauteloso que podríamos hacer es precisamente ese plazo del que habló ya el Consejo de Estado de entre dos y tres meses para solucionar las demandas que cursan en este tribunal. Ya entonces, entrando al tema Alfa Harbour, frente a la información que les comunicábamos ayer y que anticipaba esta oferta en firme ya por las acciones del 100% de las acciones de Pacific Rubiales, lo que implicaría implícitamente un deslistamiento de la acción, vale la pena decir que se reconfirmó ese precio de 6,50 dólares canadienses que tendrá que ser aprobado en la Asamblea General de Accionistas establecida o que podría realizarse para el próximo mes de julio de 2015. Aquí vale la pena mencionar que se requieren dos aprobaciones en esa asamblea para que el procedimiento surta y para que efectivamente se venda la compañía. El primero de ellos es la aceptación de por lo menos dos terceras partes de los accionistas, el 66% de los accionistas deben aprobar la venta de la compañía y adicionalmente, una aprobación adicional es el 50%, pero de los accionistas minoritarios también deben aprobar la venta de la compañía. Desde este punto de vista, será importante analizar cómo van a ser tenidos en cuenta los miembros del grupo JARA, del grupo de inversionistas venezolanos que cuentan en este momento con cerca de un 20% de participación en Pacific Rubiales, si van a ser tenidos en cuenta como inversionistas mayoritarios para obtener esa aprobación del 50% o si van a ser tenidos en cuenta como accionistas mayoritarios solamente dentro del 66% de los votos, será un punto clave para tener en consideración en esa asamblea general de accionistas. Lo que dijo Grupo JARA también a principio de esta semana es que consideran que ese precio de 6,50 dólares por acción se encuentra subvalorado y que la intención de ellos es oponerse a la venta en esa asamblea. Continuamos en esa misma dinámica de polos opuestos entre los inversionistas mexicanos y venezolanos para quedarse con el control de la compañía. Según la Bolsa Mexicana de Valores, esta transacción recibió la autorización unánime de la Junta Directiva de Pacific Rubiales que le estará entonces recomendando a sus accionistas vender y aceptar esa oferta de compra. Adicionalmente, vale la pena decir que la consultora GMP contratada por Pacific para valorar la compañía y hacer una recomendación fiel a sus accionistas indicó que su valoración arroja un precio por acción de entre 3,13 dólares canadienses y 7 dólares canadienses por acción. De esta manera, la oferta de 6,50 estaría en el rango alto de la oferta y estaría siendo entonces una oferta justa por el precio de la compañía de acuerdo a la valoración de GMP. Información adicional de menor impacto, la Junta Directiva de Grupo Éxito citó a una asamblea extraordinaria de accionistas con el propósito de aprobar el nuevo esquema de remuneración y de pago de salarios para la Junta Directiva. Esta Junta Extraordinaria de Accionistas será convocada en la ciudad de Envigado, Antioquia, el próximo 11 de junio a las 8 de la mañana. Adicionalmente, Grupo Éxito, que tenía programada su entrega de resultados para la tarde de ayer y la conferencia de resultados para la mañana de hoy, trasladó su entrega debido a la implementación de las normas IFRS para el próximo 27 de mayo de 2015. En el mercado mundial de divisas vemos un día de corrección luego de tres días consecutivos donde el dólar, como lo vimos en todo el mundo, estaba repuntando de una manera bien fuerte. Digamos que lo más relevante acá en Europa, en Asia, pues tiene que ver con la expectativa que tienen algunos operadores del mercado, que China podría volver a anunciar algún tipo de medida para impulsar su economía y en la zona euro, pues los datos que fueron conocidos esta mañana que han permitido que el euro respete esa zona de 1.11 y otras monedas se están valorizando como la libra esterlina y el franco suizo alrededor del 0.5%. Importante destacar entonces acá la zona de soporte en el euro de 1.11, una zona digamos históricamente fuerte donde aunque se mantiene sobre ese rango de 1.10 a 1.15, digamos que podríamos ver la continuidad de la tendencia bajista en el largo plazo que es lo que está esperando la gran mayoría del mercado pero por el resto de la semana, por lo menos hasta mañana a las 12 del día cuando Janet Yellen haga algún tipo de comentario podríamos ver aquí una volatilidad digamos fuerte en el mercado en las monedas latinoamericanas particularmente en el peso mexicano pues el rango se ha mantenido entre el 15.10 y el 15.30 y aquí esperaríamos también que no se presentara mayor volatilidad el peso colombiano pues después de esas jornadas tan altas que habíamos manifestado que estas zonas de 2.500 eran objetivos el objetivo de ayer que era 2.520 también se alcanzó ahí se alcanzó a llegar ese 2.520 pero aquí como ya lo habíamos anunciado en la jornada de ayer este repunte tan alto que vimos en la divisa pues lo más normal es que veamos algún tipo de retroceso o corrección esa corrección ya la estamos viendo esta mañana donde la divisa alcanza a tocar los 2.483 pesos zona bien interesante para probar posiciones largas con stops cerca al 80 y un objetivo digamos sobre el nivel del 2.500 en el mercado intradiario siempre y cuando el petróleo tuviera algún tipo de retroceso porque ya vemos esta mañana que está tratando de alcanzar los niveles de 60 dólares el barril esta subida tiene digamos su origen en el dato de inventario de crudos que fue presentado el día de ayer les recuerdo que el mercado tenía una expectativa de una variación negativa por tercera semana consecutiva de 1.7 millones de barriles precio o la variación perdón real fue 2.67 millones de barriles les recuerdo la expectativa de nuestra área de estrategias era de 3 millones una variación negativa de 3 millones de barriles muy cerca al dato real y aquí entonces lo que esperaríamos es que el crudo se continúe manteniendo sobre esa zona de 58 a 62 por el resto de la semana bueno muy bien en el mercado de bonos estamos viendo nuevamente presiones en Europa entre unos 2 a 4 puntos básicos al alza aquí como hemos venido referenciando desde hace cerca de dos meses consideramos que el mercado todavía está muy tranquilo con la posibilidad de que Grecia pueda digamos salir de la zona euro o presentar un default seguimos recomendando ser bien precavidos en esto pues la reacción de mercado ha sido nula en los Estados Unidos el día de ayer hubo cierta relajación con las minutas de la Reserva Federal las tasas de tesoros estaban a 10 años a niveles del 2.23 subieron levemente al 25 y hoy estamos nuevamente en esos niveles del 23 incluso tocamos 22 así que no ha tenido un impacto importante pero el mensaje grande de esas minutas es que a pesar de esa desaceleración en Estados Unidos los diferentes miembros han calificado que la mayor parte de esa desaceleración puede ser entendida por factores transitorios hay algunos como el fortalecimiento del dólar que los va a continuar impactando a futuro pero gran parte de esa desaceleración de comienzo de año responde a temas que más adelante pueden irse mejorando y lo otro es que al decir esto básicamente la senda de incrementos de tasas de interés todavía no la han modificado ellos continúan con su discurso de que la tasa de interés va a ser normalizada las diferencias por supuesto están en el momento en el cual comenzaría esa normalización en Global como mencionamos inicialmente es este año en que vamos a comenzar con la normalización tenemos mes de septiembre como el mes prospectivo para esto y hemos descartado totalmente que sea el mes de junio con relación pues a lo que se espera en declaraciones hoy tenemos al vice-chairman de la Reserva Federal hablando y mañana tendremos a la chairman de la Reserva Federal hablando así que importante en este momento tratar de entender qué temas adicionales ellos van a abordar desde el punto de vista de declaraciones para darle algo de tendencia al mercado que en la última jornada no ha pasado nada con la publicación de este documento en Colombia queremos reiterar nuevamente que ese rebalanceo de los índices de JP Morgan básicamente es un tema metodológico en el que sale en junio del 2016 y esto no tiene un importante impacto como tal en el mercado desde el punto de vista de presiones alcistas en los test pues el resto de títulos que hacen parte de estos índices no van a modificar su participación como tal de manera importante lo otro interesante que ustedes deben saber es que esas tasas de junio del 2016 son tasas relativamente atractivas bajo nuestro supuesto de que el Banco de la República en el segundo semestre de este año puede empezar a reducir la tasa de interés una vez la inflación empieza a ceder y si las expectativas se mantienen como han sido hasta ahora ancladas alrededor del 3% eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe buenos días a todos en el tema renta fija como bien lo dice Daniel el mercado va a estar a la expectativa de las conferencias que vayan a dar los directores de la FED tanto hoy como mañana y el dato de IPC de Estados Unidos hemos entrado aquí en Colombia en una dinámica de un rango 87-94 6-87-6-94 ha perdido fuerza un poco la subida que veíamos hasta el 7-05-7-10 pero igual recomendamos cautela en posiciones largas creemos que esta zona del 89 hasta el 85 es una zona bien complicada de romper hacia abajo por lo cual seguimos recomendando cortos en esa tasa y monitorear zona 94-95 para cierre de cortos una ruptura de eso nos llevaría al 7-05-7-10 que habíamos hablado en estos días de resto tener cautela y ahorita a las 9 de la mañana salen datos de vivienda importantes en Estados Unidos e indicadores libres para que los miremos de resto desearles un excelente día a todos y muchas gracias por participar en nuestro comité diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!